Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast acá, del dojo. Y como que nos ha ido súper bien con los invitados, hemos conseguido unos invitadasos en estos primeros episodios. Y pues aquí les presentamos, creo yo, a uno de los artistas igual más reconocidos del Ecuador. Un hit ya por generaciones, desde chiquitito, de alguna forma. Así que, Fausto Miño, bienvenido a este espacio. Aquí, como siempre les digo, es un espacio para conversar y todo, pero para conocer un poco de la parte que normalmente no sale tan al público. Conocer un poco más de tu vida, de lo que nos quieras contar, de tus otras experiencias. De las facetas. De las facetas, porque los artistas muchas veces se ven como una ventana, como que solo como una foto temporal. Y aquí nos gusta conocer lo que está detrás de esa foto. ¿Qué dice, Fausto? Bienvenido al Toyo Podcast. Gracias, hermanos, por invitarme. Y es verdad lo que dice el Juanfer, pues la gente quiere saber cosas que sean más profundas. Porque, claro, uno tiene el oficio de hacer canciones y después ir a mostrarlas y poner la mejor cara posible. Y que te quieran para poder vivir de la música. Claro, es como una figura pública, pero eso no es todo el tiempo. O sea, sí es todo el tiempo, pero justo hablábamos con Andretti antes de esto, que lo más saludable para un artista es ser él mismo y ser capaz de confrontar la vida desde la verdad y no desde la apariencia. ¿Sabes qué fue muy impactante para mí, Andretti? Hace unos años yo le acompañé a un amigo nuestro, que él produjo un show de Arjona. Y ahí yo tomé una decisión, porque Arjona llegó y quería jugar fútbol. Y entonces le pidió a mi amigo, que fuera productor de este show, hoy ármate un... Bueno, la productora le pidió al productor. Todo el proceso, ¿eh? Claro, ármate un equipo de fútbol de los técnicos ecuatorianos que van a montar el escenario y de ahí van a ir los músicos de Ricardo a jugar. Y Arjona va a estar en un auto mirando, ¿no? Cuando empiece el partido, va a ser un solo tiempo. Y cuando empiece el partido, él se va a meter como al minuto cinco. Y cinco antes de que termine, va a salirse, porque él quiere jugar fútbol. Entonces yo dije, qué vida de mierda tener que arreglar así un partidito de fútbol y no poder andar por la calle diciendo, oye, juguemos. Claro, coge tus cinco. Claro, y yo entiendo esto de la... Como una burbuja, ¿no? Que tienen que crear. O sea, él creó esa burbuja y yo estaba viviendo parecido, guardando muchas distancias, ¿no? Pero yo decía, esa vida no es vida y es un punto de vista... Yo entiendo la presión, pero también es un tipo de cobardía no poder estar ahí frente a la gente para quererse o para putearse, pero estar. Es que es duro. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo que Cristiano Ronaldo, justo pusieron ahí una cámara, y él entró a un lugar a tomarse un café. Oye, el brother no pudo darle ni un sorbo al café. Y era como que, obviamente, estaban grabando, tú y el man se bancó todo, pero digamos que en un día normal. Y yo creo que al décimo el man ya le debe dar ganas de decir, brother, ya quiero tomar mi café. Y la gente piensa que el artista, lo que sea, tiene la obligación porque dice, no, te debes a nosotros. Y no es así. O sea, está bien si te gusta la música, apoyas o le apoyas a un futbolista, lo que sea. Pero no, no tiene por qué dejar de ser persona. Y poder tener un tiempo para compartir con su familia, sus hijos, lo que sea. Exacto, exacto. Y la otra cara de la moneda, de lo que pasó, de lo que vi con Arjona, en cambio me lo mostró Kiko, el Carlos Villagrán. ¿Ya? Aquí en la Chiris, loco. Me voy a comer una carne con la que hoy es mi esposa, éramos novios hace unos siete años. Y yo tengo una motito. Y yo, claro, ya espero que salga todo el mundo para salir del restaurante, que no me vean, que no me pidan muchas fotos. Me subo a la moto, me pongo el casco y sale el mesero. Y yo, don Fausto, sí. Un señor quiere tomarse una foto. Y yo, puta madre, ¿pero por qué esperas a que me ponga el casco? Y yo, ya me estoy en... Pero es el señor Carlos. ¿Y quién Carlos? ¿Qué? El Carlos Villagrán. Y yo, si me suena, ¿quién es Carlos Villagrán? El Kiko. Sí, el Kiko está adentro. Le digo, a ver. Y Kiko estaba ahí con su esposa, loco. De verdad, acá. El verdadero Kiko, si estaba aquí, tiene amigos de ecuatoria. No estaba ni con el circo de Kiko. Estaba aquí, no sé qué estaba haciendo. Nos metimos una charla desde las tres de la tarde hasta las seis de la tarde. Yo cancelé un montón de cosas por estar conversando. Gracias, Kiko, brother. Oye, qué tipo tan grande, loco. Qué artista tan grande. Y el tipo, en cambio, tenía la otra cara de la moneda. Él sí es famoso. Él decía, oye, en China no puedo caminar. En China no puedo caminar. Dice el man, pero yo he aprovechado estos años para ser amigos, cabrón. Sí me cuido, sí me tapo, ando con gorra, no sé qué. Pero lo mío es tener amigos. Y un rato me agarró de los hombros, loco, y me sacudió y me dijo, Fausto, prometeme algo. Sé feliz, güey. Puta, y se me fueron las lágrimas, cabrón. Qué me gustas. Que venga Kiko y te sacuda nomás ya. Que no te pellizques. Que no te sacudas. Como Don Ramón. Como Don Ramón. Qué tipo tan grande. Entonces, bueno, yo he ido buscando mi felicidad en eso, loco, en ser yo mismo y poder andar por la calle y también dar un show con amor. Eso es todo. Qué buen preámbulo. Claro, sí, fue caso. ¿Cómo fue todo este comienzo? Porque, bueno, tú tienes varias facetas que vamos a ir conversando todas, y algunas, incluso la gente se va a ir enterando, muchas que yo creo que no conocía. Pero, ¿cómo empieza este amor tuyo por la música? Empecemos, tú eres de Ambato, ¿no es cierto? Nacido en Ambato, pero crecí en Quito desde el año de edad. O sea, entonces, más quiteño que quiteño. Es como yo, más o menos, sí, somos guaytamos falsetas. Sí, pero tampoco me siento del todo quiteño, ¿sabes? Yo no me siento identificado con el quiteñismo. Sí, porque además mi mamá es manavita, entonces, y en Manaví me la paso súper, pero tampoco encajo de todo. Es que, ¿quién puede pasar mal en Manaví, brother? Solo un ciego, hermano. No hay forma, la comida, no, no, los paisajes. Sí, todo, los paisajes. Los paisajes, todo tipo de paisajes. ¿Cómo arrancas en la música? Desde chiquito ya te entró esta onda. Sí, tal vez te pasaba, igual que yo escuchaba, como, no escuchaba, tenía en mi mente todo el tiempo melodías, todo el tiempo tenía melodías, tengo. Y lo que sí me gustaba es escribir, o sea, en la adolescencia descubrí que escribía poemas para mis compañeritas, para la chica que me gustaba. Hacía grafitis, les escribía en las paredes a las chicas al frente de su casa poemas. Seras Vandal. Sí, o sea, yo pensaba que estabas siendo artista, callejero. Pero, bueno, la cosa es que escribí, o sea, creo que tengo innatamente una manera de escribir particular y la música estaba en mi mente. Y sabes que yo jugaba fútbol mucho, mucho, jugaba de backcentro. Y tuve una lesión cuando tenía unos 15 años y me rompí, o casi se rompe del todo el aductor izquierdo, el muslo, una parte del muslo. Y entonces ahí me quedé un año sin poder jugar y empecé con muletas, luego musleras y así. Y había una guitarra en mi dormitorio que mi papá me había comprado. Y entonces los cuadernitos de esos de tranzas, los cuadernitos de Tercer Mundo. Chang, ¿no? Sol, do, re mayor, mi menor. Sacando la canción de ahí. Sacando la canción de lo que hoy son nuestros colegas, ¿no? De los Tercer Mundo y de tranzas sobre todo. Y así, pero lo que no sabía yo que era un talento especial era componer canciones. Yo pensé que cualquiera que hacía acordes podía inventarse una canción. Y yo me inventé una canción rápidamente. Y un vecino mío era músico de la... Bueno, estos músicos filarmónicos, ¿no? Y entonces él me oía, ¿no? Yo, chan, 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 chan. Y nos empezamos a hacer amigos. Él era chileno. Y me dice, oye, ¿cuántas canciones tienes con los mismos acordes, güey? Ya varía, ya. Y es que yo me sabía los del cancionero. Ni sabía los nombres de los acordes. Y eran como 20 canciones, todas en sol, loco. Y entonces le digo, ¿y tú cuántas canciones has hecho? Y me dice, no, yo ni una. Y se sabe todos los acordes del otro. Claro, el otro era en cambio una biblioteca de acordes y era un... O sea, ahí descubrí, ahí descubrí, oye, hay hueones que solo son músicos. Claro. Y yo no soy músico. Hasta el día de hoy no me considero un músico, pero soy un creador como muy innato. Y entonces ahí fui cachando que había esta diferencia y que tenía una facilidad. Pero nunca pensé, ah, lo mío va a ser los escenarios. Porque ves, la sociedad espera de ti un trabajo estable, capaz que un ternito, que te cases bien con una mujer. Esas cosas de la clase media, ¿no? Del pensamiento. Con lo que te meten a cabezas de chiquito. Claro, ¿no? El sueldito, bueno, haz carrera, mijo, en una empresa grande. Y entonces yo estaba medio programado así, hasta que gracias a Dios pude ver que había otra opción. Y sí tengo que agradecerle a la Universidad de San Francisco, ¿sabes? Porque cuando yo estaba estudiando ahí publicidad para ser un man de empresa y que mi novia se case conmigo, nada de eso pasó. Para cumplir con el currículum, para ser buen esposo. Claro, claro, aceptado por los suegros. Ahí había un loco que me decía, oye, grandote, el Esteban Molina, no sé si le cachas a ese flautista, que era el decano de música, no sé si todavía sea. Oye, grandote, yo siempre te veo con guitarra, ¿tú qué estudias? Yo, publicidad, jefe. Oye, aprende música para que hagas jingles. Ya, bueno, me meto a música para hacer jingles mejor. Ahí me doy cuenta que tenía un talento especial, porque éramos 32 compañeros y no hacían canciones. Claro, no es tan fácil. ¿Y estudiaste entonces música también? Estudié dos años música para darme cuenta que la música también no estaba ahí. Porque ahí enseñan solo jazz. Entonces también se meten así como, esto es la verdadera música, el jazz y todo lo demás no sirve. No sirve. Entonces fue como, hasta aquí nomás, mijos, porque justo el Cristian Valencia, que era profesor ahí, un día hizo este experimento. Bueno, yo creo que él capaz que se le aflojó el estómago, qué sé yo, qué le pasó. Pero dijo, vengo en 20 minutos. Y se fue, loco. Y dijo, hagan una canción. Pero se fue corriendo, loco. Entonces nos dejó esa tarea. Y cuando regresó, solo dos de 32 habíamos hecho una canción. Entonces yo dije, puta, la música académica. Algo tenemos ahí. O algo no tienen. Claro. O las dos cosas. Y dije, no, yo no pertenezco tampoco a este lugar. Porque, ¿sabes cuál era el otro que hizo una canción? El Sevilla, que luego hizo la rocola Bacalao. Ah, ya, ya. El Miguel Sevilla. Sí. Y todos los demás. Qué difícil hacer una canción, no sé qué. Es que le piensan mucho. Ya cuando estás haciendo esa onda estructurada que te enseñan jazz y todo, es como que tratas de hacer una canción súper, hiper complicada. Y ya no termina siendo tan sincera, incluso. O sea, creo que no. Creo que se apagan los sensores de percepción y se vuelve mental. Porque la música es espiritual. Es una percepción espiritual. O no. O también puede ser una creación mental. Pero las creaciones mentales son muy limitadas. En comparación a una vibración. Un sentira, sí. Claro. Entonces yo dije, no, me voy. O sea, ya estoy aprendiendo demasiados acordes. O sea, antes sabía muy pocos, ahora sé demasiado. O sea, con cinco hacía veinte canciones. Imagínate ya con diez. Y de hecho, ahora sé diez, loco. No uso más. Y entonces, y me fui. Me fui a hacer mi primer disco con los productores Toño Cepeda y Andrés Benavides, que eran casi, casi mis compañeros. A Pablito Aguinaga también. Con él hicimos Sometimes Ok. Y nos, y me lancé al ruedo con, con, o sea, ahí me di cuenta. Prefiero, prefiero lanzarme al abismo bajo mi propio sueño y mis propios riesgos. Y aunque mis propios padres se santiguaban de que la cague. ¿Tuviste apoyo de tus papis cuando tomaste esta decisión? O te decían, pensarás bien, ¿no? No, con mi viejo nos, nos enfrentábamos cada semana con, con esta pendejada. Y, y ya un tiempo nos distanciamos por años. Y ahora somos socios en, en negocios y todo. Pero, pero durante años era así. ¿Qué cojudo? Él les veía, por ejemplo, a los Terán. Besos, guambras, puta, cómo cantan. Y esos son nietos de cantantes, hijos de cantantes. Esos más tienen un futuro, puta, yo, qué chuchas, yo tengo mis canciones y quiero compartirlas. Dijo, puta, y tengo huevos y tengo el corazón, ¿no? Para hacerlo. Y se hizo, loco. Y, y de ahí fue divertirse. Lo mismo que debes de haber vivido, André, divertirse y frustrarse, divertirse, frustrarse, divertirse. Y ir escalando y de repente comprender que hay un mercado. O sea, y empezar a ver, a verlo como algo técnico. Ahí, ahí es la pregunta justamente de esto. Cuando dejaste, digamos que obviamente al principio lo hacíamos, todos lo empezamos haciendo por diversión, por pasarla bien y todo. Y cuando se empieza a volver negocio, ¿qué sentiste? O sea, ¿fue para bien o fue para mal? Porque a veces la primera impresión que tenemos de eso, pues no es del todo buena. Sí, además que creo que fuiste un hit bastante rápido. Cuando empezaste a sacar tus canciones, de golpe empezaron a pegar. Claro, se vio así. Se vio así como, puta, te man llegó. Claro, atrás hay mucho trabajo, ¿no? Pero. Claro, o sea, la primera canción sonó en el 2007. Y yo, ¿sabes cuándo me fui de la U a decir, voy a ir por mi cuenta en el 2002? Entonces fueron cinco años de jode, jode, anda las radios, que te ninguné, bla, bla, bla. Que es una época muy bonita. Sí. Pero que en esa época uno dice, qué mierda, tal vez no lo logre. Ojalá el próximo año me pongan las canciones. Ojalá algo pase el próximo año. Eso pensaba yo siempre cada diciembre. Tal vez mi año es el siguiente. El poder que tenía la radio antes, ¿no? Claro, puta, era tu socio y no era tu socio. Era una relación como. Medio mafiosa. Braña. Sí, tóxica a veces. Claro, eras parte de la argolla o no sonabas. Pero yo no era parte de la argolla. Y en el 2007, ¿saben qué? Pasó una cosa muy loca. Porque yo sinceramente quería ser famoso, que me pidan fotos, autógrafos, me paguen por los shows. Y tener muchas chicas y muchas historias que contar alrededor de, ah, puta, las fiestas. Yo pensaba que esa iba a ser mi vida. Y nunca pude vivir eso. Bueno, muy poquito en realidad. Porque pasó algo muy particular. En una radio de Guayaquil que se llama Tropicalida. Yo fui a dar una entrevista en el año 2004. Y mis canciones no habían sonado aún. Y una chica, no había redes sociales. Entonces yo digo, bueno, quien quiera escribirme, escríbame a este correo. Doy mi correo, que hasta ahora es mi correo personal. Y me escribe una chica de Tulcán. Y me dice, no sé si tú leas esto, pero quiero contarme que ayer quise quitarme la vida. Era una chica que se había quedado embarazada. Sus papás le dijeron, o abortas, o te vas a detener ese bebé a otro lado, pero no vamos a aguantar esta vergüenza. Una chica de colegio. Y entonces la pelada se llena de tal rabia que dice, cuando estos manes entren al dormitorio me van a ver chao aquí. Como quería castigar a sus papás. Y entonces dice ella que se parquean unos manes. Ella vivía en un segundo piso. Se parquean en una camioneta, tres chicos, y empiezan a cantar. Solo quería decirle que usted es hermosa. Y eran unos discos que yo regalaba como flyers, loco. Así, coja mis discos. Cinco promesos, cinco promesos. Yo regalaba mi primer disco, se llamó Serra Costeño, hecho en una casa. Muy humilde el disco. Pero lleno de realmente mucho amor e ilusiones. Y esa canción, dice la pelada, que empieza a oír la canción y se pone a llorar, pensando quizá en su bebé, no sé. Y que se despierta al día siguiente con otra perspectiva y dice, oye, no, yo creo que sí podría tener este bebé. Y estos manes ya se les va a pasar. O sea, la cosa es que ella me dice tu canción. De tu o eso, ¿no? Despertó algo también. Claro, ayudó, ayudó. Entonces ahí yo caigo en cuenta y digo, oye, esto de tener talentos no ha sido para uno solamente. Es que a veces uno no sabe lo que causa una canción. Uno compone la canción y obviamente tiene una historia y quiere compartir algo. Pero la percepción que tiene la gente de esa canción, a veces, no sé, como tú dices, les puede servir para, tal vez perdieron a alguien, tal vez se quieren quitar la vida. Con nosotros, por ejemplo, ha habido matrimonios y divorcios con canciones. Y es, oye, gracias a tu canción me divorcié. Gracias, fue lo mejor que me pasó. Yo así me quedé el otro viejo. ¿En serio? Bueno, bien por vos. Pero uno no sabe, ¿no? Y en este caso debes tener millones de historias como esas, que a veces ni siquiera degan a tus oídos. No sabremos nunca lo que hemos causado. Pero esa chica sí me ayudó a notar que había una misión que cumplir con la sociedad que era más grande que la gloria personal. Y ahí sí comenzó un crecimiento tan grande. Ahí llegó lo que tú dices, ¿no? O sea, pero fue interesante porque uno puede decir de boca para afuera, sí, yo quiero servir con mi talento. Pero cuando esta chica de Turcán, yo siempre le deberé mucho porque es como que cayó la monedita donde faltaba. Había algo que no había. Y de hecho eso me decían en las radios, algo les falta a tus canciones. Sí son chéveres, pero algo les falta. Y yo pensaba... ¿Qué onda? Porque ellos eran los jueces de la nota. Y entonces yo pensaba que lo que les faltaba era musical, pero no era musical, era propósito de servicio. Y entonces fue increíble, loco. A las pocas semanas de entenderlo, me empezaron a llamar las radios a mí por primera vez en cuatro años de estar jodiendo. Oye, ¿qué le hiciste a tus canciones? No sé qué. Por ahí apareciente al Amazonas de la nada. Me llevó el Diego Acosta un día y yo aparecí en el noticiero de la mañana. Me dejaron cantar tres canciones. Yo ni siquiera sabía lo que era un playback. Y le decía, oigan, está dañado. Me están lanzando con la voz ahí puesta. Así mismo es, canta. ¿Cómo canto? Vos finge, vos finge. ¿Cómo voy a cantar? Y así salí en la tele. Entonces empezó una bola de nieve. Yo pienso que el universo te autoriza a vivir una etapa de más responsabilidad cuando estás listo para asumir la responsabilidad. Y eso también es la abundancia económica o de atención de la gente. O sea, pasas a otra esfera, a otro plano. Cuando has decidido asumir la responsabilidad de ese plano. Eso siento que pasó. O sea, y sobre todo, digamos, este tema del cambio en tus canciones, pero también lo que dice esto, el impacto. Porque al final las canciones son de relacionarse, ¿no? O sea, tú puedes tener, no sé, 30 canciones, pero hay miles de personas que te escuchan y cada uno lo va a sentir de manera personal. O sea, el mensaje va a ser para ellos de una forma diferente para cada uno y no sabes todo lo que puede generar en ellos, ¿no? Y a veces uno dice, oye, esta canción es como que me hicieron a mí. Exacto. Y eso es lo que pasa. Me hicieron a mí. Y ese, wow, se siente uno tan identificado porque, no sé, a todos nos debe pasar que es como que cogemos canciones que son como bandas sonoras de la semana o del mes o de lo que nos ha pasado. Por ejemplo, uno estuvo triste en época y hay una canción que fue tu apoyo en ese momento. Y, bueno, conversando un poquito de eso, todas las cosas que a ti te han pasado, tú las has plasmado. Y yo siento que en esa parte ha sido súper sincero porque yo, pues, obviamente, cuando arrancaste a carrera, más o menos arrancamos por ahí. Y yo he visto que tenías canciones como que súper alegres y luego una etapa que fue muy obscura de tu vida. Tienes una canción que es súper fuerte. Es una canción que habla así, pero la letra es, hijo de madre. Yo, cuando te detienes a oír la letra de esa canción, es como que hablas de tu versión, de mi versión, de lo que cuando, o sea, los que te oyen a ti, los que me oyen a mí. ¿Cómo se te ocurrió esto? O sea, realmente es, me imagino que es una canción súper sincera para ti, pero es una canción que te deja con un mensaje bien chévere. Sí, esa canción es, y sin embargo, quizá es la canción con más vistas mías en YouTube. Sí es hermosa, es un milagrito esa canción. Pero yo creo que hay canciones mucho más densas e incluso mejores letras o tal vez letras más atrevidas de mi parte. Por ejemplo, que no se hicieron famosas, ¿ves? Por ejemplo, una que se llama Era, que es una canción sobre una infidelidad así bien contada. Yo creo que es la mejor crónica que he hecho. Y hay otra que se llama Vestida de Blanco, otra que se llama Mi Mujer, que son canciones de un álbum que pertenecen a esa época dolorosa emocionalmente. El álbum se llama Solitario Corazón. Creo que era, en era creo que salió una ex novia mía. Sí, cabrón. De modelo, sí. De modelo, loco. Oye, ¿cómo? Sí, güey. De modelo. El mundillo ahí. Por eso me decía la canción. Era de encontrarte en otra cama. Bueno, esto es una tremenda letra. ¿Y de la vida real o...? Claro, todas son de la vida real y es lo que dice Andretti. Cuando estabas, o sea, el primer disco fue creado cuando yo estaba yendo a la U y era la ilusión de ser artista, tal vez o no, o no. Y ahí está Baila Mi Vida, Sometimes Ok, Ustedes Hermosa. Súper ahí, alegre, con sueños y luego ya. Pero era jovencito, digamos. Arrancaste súper jovencito. ¿Qué edad tenías cuando pegaste así? 27, pero eran canciones que escribí cuando tenía 20. En cambio, el segundo disco, que ya trae carga, ya trae dolor y un poco más de madurez, ya tenía 30. O sea, hubieron 10 años de distancia entre el Fausto de Baila Mi Vida y el Fausto de y sin embargo, 10 años realmente en la composición, ¿ves? Entonces, claro, es otro mal. Claro, es otro mal. Y esta canción así que tú mencionas justo de tus primeros composiciones, Ustedes Hermosa, ¿a quién la dedicabas? ¿Para quién la compusiste? Para una profe de literatura del Isaac Newton, para mi profe, que era una mujer guapa, pero lo que realmente era cautivador de ella es que ella llegaba muy triste al colegio, o sea, como que tenía problemas en la casa. Yo le cachaba que subía así, ¿no? Y cuando ella entraba a dar clases y ella empezaba a comunicarse con nosotros, puta, la man se elevaba y era súper... Brillaba, sí. Brillaba, brillaba. Y tú veías el poder de la vocación en ella. O sea, esta mujer vive para enseñar cómo le llena trabajar. Y ella sabe que la canción es parecida. Se enteró casi 10 años después, loco. Se enteró 10 años y se enteró por una entrevista en Sarakay y la man llamó en vivo, loco. ¿En serio? Ya les cuento eso, fue un caje de risa, que la man indignada encima, mi mamá dice, ¿cuál qué no me dijiste? Me hubiese dejado de año. Pero la profe, Yelena se llama la Yeye. Bueno, la Yeye lo que hizo fue inspirar eso, ¿no? Y para mí fue muy útil porque ya cuando mi viejo me presionaba de, no, que tienes que ser abogado, que qué vas a ser tú, artista o periodista, que era mi duda. Me decía, me presionaba y yo le decía, es que, pa, yo quiero ser feliz. Me dice, pero nadie es feliz. ¿Quién es feliz? Yo, mi profe de literatura. Ella era una mujer que cuando trabajaba era feliz. Yo no me voy a conformar con menos. Tengo que tener un camello en donde yo, o sea, porque todo lo demás puede fracasar. O sea, puedes fracasar en tu salud, puedes fracasar en tu pareja, puedes fracasar como padre. Pero si tienes un oficio que amas y que sirve a la sociedad, te sostienes de cualquier tormenta. Eso es lo que yo pensaba a los 20. Y el dinero nunca ha sido muy seductor para mí. A mí me gusta crear dinero, pero no es mi motor. Eso es solo tener ahí. Claro, no. Oye, pero eso igual es un preámbulo, digamos, de este tema de tu profe. Dicen que te gustaban las mujeres mayores. Algunas. Sí. Me han gustado mayores. Más me han gustado mayores que menores. Sí. Porque, ¿sabes qué? Con las mayores había buena conversa, weón. Desde los 20 años. Aparte, bueno, muchas prestaciones, ¿no? Algunos beneficios. Algunos beneficios. Pero en general la comunicación era mucho más bacana. Yo he tenido tres. ¿Tu pareja es mayor? No, mi esposa es menor a mí un año, pero es una vacancísima. Pues lo que es la excepción de la regla. Súper. Pero en general, a ver, ¿cuántas mujeres importantes habré tenido yo en mi vida? Unas 10 importantes. Yo te diría que unas 3 de las 10 han sido mayores. El resto de mi edad. Y menores una. Y sí, fue un poco aburrido. Sí, fue un poco aburrido. Entonces, eso les puedo compartir. Qué chistoso. Oye, que eso de las mujeres mayores yo creo que es algo que a todos nos pasa. Igual algún rato, ¿no? Como que esa onda de querer salir con alguien mayor, la experiencia y todo eso. Pero sí, vas definiendo realmente, como tú dices, la excepción de la regla. Encontraste una pareja que ya va más a la edad de la edad. Ya no importa si es mayor, si es menor, sino simplemente que te complementa. Pero también cada uno crece, ¿no? O sea, lo mismo una persona mayor cuando tienes 20 que le ves como súper aspiracional. No, pues ahorita una mayor, ¿qué? Imagínate si ahorita quedamos ahí con una mayor y ya está muy mayor. Claro, está jubilada. Tiene más tiempo para ti. Hay que ver los pros. Oye, pero cuéntanos de esta etapa ya un poco más oscura. ¿Cómo fue para ti? Porque has tenido algún... Bueno, todos hemos tenido, pero en este caso tú eres el invitado. Así que un poco de cómo viviste y cómo superaste estos fracasos que te dieron duro. Bueno, el primer... Yo creo que pérdidas de pareja nunca me han afectado mucho. Porque no he sido de apegarme a las personas, nunca. Pero en cambio perder un hijo, eso ya entra en otra fibra, ¿no? Y cuando separamos con la maca, pues la reacción inicial era, bueno, ya no le vas a ver a tu hijo. Y era el dolor de ella, ahora yo le entiendo a ella mucho, ¿no? La rabia de ese momento. Y entonces, ah, no le voy a ver. Bueno, veamos que los juzgados decidan quién es el que le debe tener. Y entonces vivimos unos años oscuros, ella, yo, Joaquín también, nuestro hijo, de pleitos. Y esto duró años, años, muchos juicios. Y era una estupidez, loco. Y en ese momento no se veía... O sea, cuando uno está en un... Lo que hablábamos de la guerra, ¿ves? Justo antes. Cuando uno está en formato guerra, uno no piensa muy bien. Entonces estábamos más destruyendo el corazón de nuestro hijo en nombre de la protección. Claro, callas. Por amor de cada uno individualmente, sí, en teoría. O por rivalidad o por ego, ¿no? A ver quién es más chucha, a ver quién es más influyente, a ver. Claro, a ver quién le quiere más, que el quién se quede. Claro, claro. A ver quién gana juicios, ¿ves? Un juicio también. Yo pienso que en temas de familia no debería haber juzgados. Hecho en Colombia, no. Casi nunca usan un juzgado, un juez, para un tema de niñez. Porque, puta, es súper cruel, ¿no? Claro, traumático también. Sí, sí, sí. Y más aún de dos figuras públicas, porque ambos eran de alguna forma públicos. Sí, sí, sí. Pero se nos fue quitando. Ahí fue cuando yo empecé a estudiar el comportamiento humano. Que ya dije, ¿cómo desactivo esta bomba? Porque me empecé, bueno, ahí llegó Carmen a mi vida. Carmen llegó en medio de esta guerra, llegó a mi vida en el 2014. La guerra empezó en el 2012 y para el 2014 ya estábamos exhaustos y la vida era una huevada. Y entonces llega Carmen a mi vida y ella pone de nuevo esperanza, pone vida. Lo que una mujer bondadosa puede poner en el corazón de un hombre. Y yo en esa época sí necesitaba que me cuide alguien, loco. Yo vivía solo en un apartamento por aquí. Y sí tenía mucha soledad y mucha bronca. Y estaba enfermo, no tenía shows, estaba en problemas. Y entonces una vecina mía que me timbraba la puerta. Hola Fausto, quiero hablarte de una fundación. Y yo, ¿qué es fundación? Yo necesito ayuda. A mí, ayúdame. Esa mujer que... Y además yo decía eso, no, Dios, ayúdame, ayúdame. Ahora sí necesito ayuda. No estoy pudiendo por mis propias fuerzas salir de este lío. Y la vecina jodiendo. Tres meses jodió a esta vecina. Y esa vecina hoy es mi suegra, loco. Es la mamá de la Carmen. Y entonces subió ella. Y a ver, ¿en qué le ayudo, vecina? Ah, mira, que hay una fundación muy linda que queremos que apoye. Pero subió con unos libros. Subió con su hijo, que me pareció un tipo interesante. Y me regalaron un libro que se llama Dianética. La ciencia de la salud mental. Y entonces agarré el libro y lo empecé a leer. Y ahí sí empecé a encontrar respuestas sobre el comportamiento humano. O sea, el problema de pareja en el que me metí y que resultó mediático en alguna medida, que resultó económico también, me impulsó a descubrir qué puede pasar en la mente de los individuos, en la mía y en la de otros. Porque este libro es un libro de 500 páginas. Te muestra por qué la irracionalidad y por qué la cordura. Y cómo pasar de la irracionalidad a la cordura. Y algo muy importante, y este mensaje sí es para todos. Tal vez todos estén pasando cosas y dicen, qué injusto conmigo esto que está pasando. Y mira qué mierda mi vecino, mis papás o mi ex o lo que sea. Yo te digo algo de corazón. Si tú resuelves tu propia demencia, si tú resuelves tus propios impulsos destructivos, y sé que tal vez no seas consciente que los tengas, pero si tú resuelves los tuyos, increíblemente se apaga cualquier incendio que tengas en la vida. O sea, está en uno, está en reparar uno la dificultad, y de repente tu enemigo es solo un reflejo de tu propia mente. Eso te puedo decir con certeza, aunque lo veas o no lo veas ahorita, pero yo la maca que veía era como un holograma de mi mente. Era una proyección de lo que tú sentías. Claro. Y entonces el rato que yo liberé la cosa y lo pude ver con más objetividad, solo veía a la mujer herida. Ya no era el diablo, sino era una mujer herida. Y la traté como tal y la ayudé a sanar. Fin del pito, loco. Después de siete años de juicios, de nueve juicios. Un libro te cambió todo. Un libro, loco. Bueno, dos, porque después de ese me leí el siguiente. Así que más hay que más. Y el otro ya es muy arrecho. Se llama La ciencia de la supervivencia. Es la matemática, la capacidad de predecir el comportamiento de otra persona. De todos, incluidos de uno. Y entonces ahí ya dije, no quiero estudiar esta vaina más. Porque además resolví mi tema con la maca. Encontré una mujer afín a mí. Recuperé a mi hijo. Ahora tenemos custodia compartida desde mutuo acuerdo. Nunca más volvimos a un juzgado. Qué culpa. Claro, loco. Tengo a mi bebé, Samuel, ahora que tiene un año. Los negocios van súper. Canto como loco. Más bien estoy cansado de cantar. O sea, físicamente cansado. Pero con ganas. Llamen más. Pero agradecido. Pero ya más ya. Pero agradecido. Ahorita, mira, estamos vendiendo los shows de mayo del 2023. O sea, bueno, también porque salgo de viaje los primeros meses. Pero ya se está vendiendo mayo. Pero qué increíble. Oye, pero ¿sabes qué es lo difícil? En este caso que tú dijiste, es como que decías, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Y de repente te empiezan, uno no ve las ayudas, ¿no? Es como dice que no ve las, empiezan a golpear la puerta. No, no quiero nada, nadie me molesta. Ahí está la ayuda, güey. O sea, que estás pidiendo y te están dando. Y es difícil reconocer las señales, reconocer la ayuda. Y a veces uno, como tú dices, posiblemente no se da cuenta de que uno tiene tantos incendios adentro. Y el primer paso es aceptar. ¿Y cómo logras ese primer paso? ¿Cómo te das cuenta que realmente estás en problemas? Bueno, una forma fácil de verlo es dividir la vida en cuatro partes. Y te puedes preguntar, ok, ¿qué parte de mi vida no está bien? La una es la relación contigo mismo. Sobre diez, ¿cuánto le pondrías? Después está la dinámica de pareja e hijos, si es que tienes hijos. Ok, en tu área de pareja, ¿qué tal estás? Y si estás soltero o soltera, bueno, es un estado, pero no significa que esa área no exista. Y si esa área está fracasando continuamente o hay un patrón ahí, ok, esa área no está tan bien. Y el tercer área de la vida es cómo estás con tu sociedad, con tus grupos en general. Ahorita nosotros tres somos un grupo y podemos estar desde ayudando a la gente o confundiendo a la gente. ¿Qué estamos haciendo hacia la sociedad? Y ese es de la tercera área. Y la cuarta área es la humanidad. ¿Qué estamos haciendo por la humanidad? ¿Cuánto realmente nos importa el tema nuclear? ¿Qué podría suceder con el tema Rusia-Ucrania? ¿O ese es problema de otros? Entonces, yo creo que si solamente dividimos en esas cuatro áreas simples, ya podemos hacer como un autoanálisis. A ver, ¿cómo estoy con mi cuerpo? ¿Cómo estoy con mi mente? ¿De qué estoy alimentando mi mente? ¿Cuando tengo tiempo libre me meto al porno o me agarro un libro bacano o me leo una historia? ¿Qué hago con mi mente? Y ahí nomás tú puedes darte cuenta cómo estás realmente. Y claro, la mejor forma es ver cómo está tu entorno. Porque tu entorno es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, si tu carro está hecho mierda, si se te rompe la pantalla del celular, todo eso es un indicador de ti. Tus amigos te extrañan o no. Te llaman solamente por interés o les importas. Todo eso es solo un reflejo de ti. Qué súper cool, ¿no? Oye, acá anoten. ¿Cómo están las puntuaciones ahí de las cuatro? Ahorita haciéndonos nosotros el autoanálisis. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Algunos bien, otros no tan bien. Pero sí, bien. Son times, okay. Exacto. Pero creo que también es una cosa de lo que tú dices, ¿no? Como ese autoanálisis te permite además... Por ejemplo, tal vez no hubiese sido tan fácil reconocer si no estabas en ese momento. Que en realidad necesitabas de esa ayuda y que necesitabas de ese libro. Entonces, también en esos momentos en donde hay bajones o en donde en verdad te sientes un poco perdido, es importante también no verlo solo como quiero salir de aquí, lo que sea, y entrar en un ciclo tóxico y desesperación, sino parar y decir, o sea, ¿cómo salgo de aquí? Y tal vez ese libro te ayudó a eso, ¿no? Pero sabiendo que hay que tocar un poquito de fondo para poder salir. Sí, o sea, suena innecesario, pero por lo menos a mí la crisis sí me fue... O sea, pude convertirme en una mejor versión de mí mismo gracias a la oscuridad, a la dificultad, a sentirme acorralado. Dije, ok, ¿qué más hay? Y empecé a buscar donde antes no hubiese buscado. Pero, claro, yo más bien siento lástima, te lo digo de verdad, por artistas a los que siempre les va bien, sabiendo que eso no existe, ¿no? Claro. Pero digo, puta, qué vida de la luca, que te vaya bien y te vaya bien y ahora otro país y ahora otro país, que seas empleado de las disqueras no es ninguna cosa bonita. Pero la gente desde afuera puede decir, oye, qué bien le va a este man cada vez mejor, ahora está en México, mira, está en... Claro, son espejismos. Son espejismos. Y además estás esclavizado, o sea, mira cómo hay artistas que han muerto, hay artistas que han muerto por sobreexplotación. Este maravilloso productor sueco, Avicii, loco. Ajá, claro. El año antes de morir, que murió de cirrosis, hizo 350 shows en un año. Imagínate la... Todos los santos días. Claro. Hay que ponerle una... Yo también justo estaba oyendo un podcast y Don Omar, Don Omar, un caje, porque el man dice... Dice, todo el mundo me veía, pocha, que triunfaba, que conciertos en otro lado, y nadie sabe que yo estaba anclado a un contrato donde yo solo cobraba... En mi mejor momento cobraba 10 mil dólares, porque no podía salirme de eso. O sea, yo cuando recién empieza, o cuando uno es ingenuo, yo vengo de barrios pobres, y me decían, oye, 10 mil dólares, pero de aquí firmas hasta que te mueras por poco. Chota, dices, tengo mis 10 mil asegurados. Y es súper heavy, porque claro, está en su mejor momento, y le lanzaban sus 10 mil dólares, y el otro se metía toda la plata. O sea, nadie sabe lo de nadie. Es bien loco lo que puede estar pasando en la mente de cada uno. ¿Y cuál es el otro lado de Fausto? Porque sabemos además también, como dices, eres empresario, tienes otros negocios, hemos visto emprendimientos. ¿A qué más dedicas, aparte de la música, tu día? Bueno, a la música solo le dedico, digamos, de jueves a domingo, que es mi camello, o sea, salir a la carretera, hacer los shows o las capacitaciones, porque sí me encanta hacer capacitaciones en empresas usando las canciones. O sea, les doy como shows privados, ¿ves? Con las canciones conocidas, pero dentro de esos shows sí meto diapositivas y les doy información valiosa. Dura una hora y media. También tenemos team buildings. Entonces tenemos team building en la mañana, la gente almuerza, y después les doy este concierto privado, que es capacitación. Eso es como jueves y viernes. Los sábados o algún show musical, y el domingo volver a la casa reventado, a cuidar el bebé, a ser papá. Y tengo un proyecto de casas VIP, viviendas de interés público, que son unas casas muy lindas, que estén en 89 mil dólares, con 5% al 5% de interés anual. Ahí nos contactan nomás. Pasamos del dato, sin problema. Ahí me refieren, mis muchachos. Acá ya luego negociamos los presupuestos. Oye, qué chévere, pero realmente estás como que metido en todo. Pero a mí me llama mucho la atención justo esto, y te estaba preguntando atrás de cámaras. ¿Cómo hiciste para la música, las capacitaciones? ¿Sentiste que un momento ya no solamente querías que sea entretenimiento, sino que la gente se vaya con un consejo, con aprendizaje real? Sí, porque el ser humano está atrapadísimo. Está atrapadísimo. Entonces, cuando fui, viste, leí Dianética, luego La Ciencia de la Supervivencia, ya me he leído 13 libros de ese autor, Ronald Hubbard. Entonces, dije, oye, la gente merece tener estos datos. Y yo sé que no son datos para todo el mundo, pero sí me he dado cuenta que hay un 20% de gente que lo entiende. La gente más hábil, más inteligente, más despierta, entiende los datos. Y los usa para la vida, los usa para el trabajo. Y hay un 2%, o sea, hay un 10% de ese 20% que lo usa, agarran los datos y se convierten en sobrehumanos. Eso es lo que yo he visto. Entonces, lo hago por ellos, lo hago por todos. Siempre que tengo una audiencia, no es que dices, este sí y este no. Para vos. Lo das todo, pero la respuesta es generalmente de la gente más hábil y la gente más bondadosa. La gente con bondad, yo creo que la mayoría subestimamos el poder que tiene la bondad, ¿sabes? Ese es el superpoder. El superpoder es la bondad, no hay duda. Y la gente bondadosa es más hábil, es más capaz y alcanza más. Y la sociedad un poco nos muestra, no, que los corruptos siempre ganan y las impunidades. La vida infernal que tiene un corrupto, yo creo que un corrupto preso está más contento que fuera. Por supuesto. Y entonces, en cambio, la gente bondadosa dice, sí, como soy bueno, tengo que ser medio pendejo porque así lo somos los buenos. Entonces, yo creo que hay que buscar el equilibrio, o sea, mostrarle a la gente bondadosa que si tienes datos reales, funcionales en la vida, puede ser exitoso, también puede ser millonario si quieres, pero lo más exitoso sería estar sano, las mismas cuatro áreas. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida de pareja? ¿Cómo está tu crianza de hijos si tienes? ¿Qué estás aportando a la sociedad? ¿Cuánto estás haciendo por la humanidad? Si esas cosas están como quien dicen afluencia, si estás trabajando, porque no es portarse bien, sino hacer un poquito. Para cada área de la vida esa hay que hacer un poquito, hay que hacer, hay que hacer. Y de repente descubres que vives en afluencia y también eso significa ingresos mejores, pero además significa amigos mejores, oportunidades mejores, porque cuando estás trabajando en esas dinámicas de aumentar tu nivel de responsabilidad, encuentras gente más poderosa en tu vida. De verdad, o sea, yo tengo amigos recontra millonarios. Uno de los inversionistas de las casas de aquí, de Pomazky, es un man que está poniendo 300 lucas y el man lo pone porque le caigo bien. Porque el man dice... Presenta a sus amigos. Claro, es un man que vive en Estados Unidos y dice, y dice, no es americano, pero dice, ¿cuál era su argumento? Me dice, mira, invertir en un país como el tuyo, el man se quedó loco cuando, encima más viene y paro de lista. Yo chucha. Me cae el negocio ahí. Al comienzo el man me decía, oye, qué lindo país, porque yo llevándole a todo lado. Qué lindo país. Y además me dice, las libertades que aquí tienen. Y yo como, por ejemplo, ¿cuáles? El man decía, puta, que aquí pueden bajarse un presidente cuando quieran. Increíble. Cómo quisiera yo que en mi país, él es de origen ruso. Cómo quisiera yo que en mi país nos bajemos a los presidentes. Si ni en Estados Unidos hay como, ustedes son admirables. Yo, gracias, gracias. A los pocos meses así. Oye, no vengas todavía. Justo le quieren votar a un presidente. Entonces. O ven a ver en vivo. Dice, ven a ver en vivo cómo le votan a un presidente. Tours. Entonces, entonces él me dijo, mira, un país con este riesgo país, con estos niveles de impunidad, de corrupción, con esta fragmentación social, no es una gran idea, ¿no? Invertir acá. Pero yo creo en ti. Dice, yo creo en ti y finalmente no me estoy juzgando un capital que me va a destruir si todo sale mal. Pero yo quiero, quiero, Fausto, acompañarte en esta nueva etapa que quieres construir. Mi abuelo fue ingeniero civil. Mi papá es constructor. Vamos. Entonces, yo digo, cómo tuve acceso? Cómo tengo esos amigos? Claro. Es porque cuando asumes más responsabilidad por las áreas de la vida, te topas con gente que también asume esa responsabilidad. Además que dicen que eres como el promedio de la gente que te rodeas, no? Entonces también vas mejorando el promedio también. Exacto. Pero también es una responsabilidad, no? Tú mejora el problema, el promedio de la gente alrededor tuyo. Claro, se vuelve una onda así de no quedarse atrás. Oye, y ahora tu papá te dice, mijito, qué bien que estudió música, qué bien que es músico. Esos amigos. Ahora, ahora no. Ahora está más feliz de constructor. Claro, ahora somos socios, no? Claro, por eso, sus amigos a raíz de todo. No, pero sabes cuando mi viejo me dijo, oye, si has tenido razón, cuando tenía unos, unos 27, eh, porque me estaba yendo mejor en ese momento mejor económicamente que él. Y me dice, oye, conejo, este, yo le debía un billete de algo y le dije, puta viejo, cómo puedo retornar todo lo que has hecho por mí así en platas? Y entonces hicimos un acuerdo. Yo, por ejemplo, él pagó mi universidad. Yo quise devolver. O sea, yo tuve una beca, pero parte fue pagado. Entonces yo quise devolver ese, ese dinero. Y hicimos un acuerdo como de uno o dos años, unas mensualidades chéveres que, que es mejor que en vez de te ayudo, te devuelvo. Claro. Y entonces, eh, ahí me dice, oye, has tenido razón con esto de la música, no? Entonces yo le digo, siempre tuve razón, cabrón, pero, pero solo que ahora hay platita durante años no hubo. Le dije, pero te agradezco que no me hayas apoyado porque me hiciste mucho más fuerte. O sea, si mi viejo sacaba cinco lucas a mis 22 años, hazte tu disco. Capaz que me cagaba la vida. Claro, te hacían las cosas más fáciles y no hubieras valorado tanto todo el trabajo que tienes. Y tal vez no lo lograba. No, no te acabas otras puertas. No, claro, no, no aprendía la humildad que hay que tener para ir de radio en radio. Quién sabe? Yo estoy seguro que el Fausto Miño que finalmente la gente conoció de golpe ya era un diamante pulido, pues loco, porque si a mis 22 me daban, me daban las mismas y las canciones estaban hechas. El disco estaba grabado. Yo tal vez me destruía, loco, con chicas, con droga, con trago, que no más. porque hubiese creído que este era un tren que no era, o sea, si no descubría el servicio a través de la música, no tendría sentido. Pero si eras como que muy relajado, no tuviste ahí tu época de perdición o sí? No, 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 Pero sí puedo comprender el uso de alcohol y drogas por parte de los artistas ante la presión social. Para amortiguar. Claro, para escapar un rato. O sea, nosotros sí tuvimos una época de que terminamos un show, whisky, whisky, whisky. Hasta ahí llegábamos, ¿ves? Pero los desórdenes que teníamos era por ahí. Sí, se vuelve complejo ahí y es muy fácil perderse en este camino. O sea, es como que tomas una decisión izquierda, derecha, pero no hay mitades, porque realmente sí, o sea, la gente te empieza a jalar, o sea, tú sientes una presión hacia dónde tomar y a veces sientes que por el lado malo es por donde están pasando las cosas y tú por el otro lado es como que sí, es un poco confundido. Oye, algo que tú dijiste de la bondad es interesante y cómo tú podrías decir a la gente que ser bondadoso se empieza por uno mismo, ser bondadoso con uno, porque a veces es como que yo siento también que la gente que es buena o entre comillas, pues siente que es buena. También a veces toma esa onda de victimizarse, ¿no? Martín. Sí, porque es como que no, yo puedo dejar de comer con tal de que mi familia coma, de ayudar a mis papás, lo que sea. Entonces, primero hay que empezar por uno. Sí. ¿Cómo tú podrías justamente, o cómo trabajaste en eso? Claro, Chuzo, yo creo que recién estoy aprendiendo a ser bueno conmigo, loco, porque claro, la, 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 la verdad es que hay que ser buenos con los demás. Claro, y lo natural es como ayudar a la familia, que tu esposa, que tu hijo, pero como dices, no, tienes que estar tu primero bien también. Claro. Sí, y además la sociedad, eso no, no lo premia mucho, ves, cuando tú, si tú dices, ah, me fui, me fui, me pagué yo solito un viaje para ser. Eroísta, te dicen. Claro, ah, chucha, y, y cómo está tu mamá, y si le estás ayudando a tu mamá, y la gente espera que tú, que tú seas, seas eso, y es verdad, yo creo que el latinoamericano, y más las madres latinoamericanas tienen esta nota de, dejo de comer para que tú comas, y, y si la bondad debería empezar por uno mismo, yo no sé si soy un buen ejemplo de eso, sabes, lo que sí tengo es buenos hábitos conmigo mismo, pero no sé si lo podría llamar amor propio, ves, pero sí me levanto cuatro y media de la mañana últimamente, bueno, porque tengo bebé, antes me levantaba a las cinco y media, pero me levanto muy tempranito, leo todos los días, escucho canciones inspiradoras todos los días, hago ejercicio todos los días, y a las siete de la mañana, ya, ya hice un montón, loco, y ese es el espacio para conmigo, pero no estoy, o sea, no me estoy comunicando conmigo lo suficiente, estoy como trayendo información valiosa, música valiosa, textos, ejercicio, pero de ahí, comunicación con uno mismo. ¿Qué es un regalo que te gustaría darte a ti mismo? Bueno, me estoy dando un regalo grande, sabes, en un mes voy a salir a Europa cuatro meses, pero te vas solo. Me voy solo, loco, me voy solo, bueno, mi esposa me va a alcanzar al segundo mes allá, y me voy a estudiar, loco, me voy a estudiar temas de cienciología que te hablaba, niveles superiores, sí, hay muy pocos, hay muy pocos personas en el mundo que han llegado a estos niveles de conciencia, a los que yo quiero acceder, y está muy lindo ese, ese juego, o sea, yo, a ti te debe pasar que uno, uno como artista no necesita vacaciones, cachas, porque uno tiene tanto movimiento, que las vacaciones te aburras. Claro, no sabríamos que hacer yo quiero una vacación. A mí me pasa eso, que cuando viajo a un lugar, y me quedo mucho tiempo, ya no sé qué hacer, porque estás acostumbrado a viajar, tocas, te das un par de vueltas rapidísimo, y te vas, entonces ya te quedas full tiempo, y es que, ok, y ahora, sí, te fue un poco estresante la vacación. Sí, sí, pero este viaje es un viaje de mucho autoconocimiento, quizá este sea el momento en el que más voy a aprender de mí mismo, y voy a darme un gran regalo, y tengo mucha expectativa, porque he trabajado ocho años para este momento, de ir a aprender en las ligas mayores de gente muy poderosa, muy consciente, de cómo ayudar a la, o sea, el conocimiento al que quiero tener acceso ahora, es para ayudar a la humanidad, porque eso es algo que yo no siento que hago, yo siento que sí llego a ayudar a mi sociedad, a mi país, a través de mi comunicación, mis canciones, las charlas, ahora las viviendas, pero qué hago por la humanidad, eso es lo que voy a descubrir ahora, cómo poder hacer. ¿Qué regalo te darías? Yo creo que también me saco la madre, o sea, yo soy una persona que trabajo un montón, pero un montón, trabajo, no sé, dieciocho horas al día. Sí, sí, me consta. Pero quiero llegar a eso, o sea, digamos, creo que hay un momento como de sembrar, un momento de también darte el espacio para ti, y estoy preparándome para eso, pero no es fácil dejar de tener todas las responsabilidades que tienes normalmente en un día, entonces yo quisiera darme en algún punto igual, como un, te vas tres meses para hacer algo para ti, tres, cuatro meses solo para ti, dejar los negocios al lado, sin contestar, pero, es difícil, además ya entras en una velocidad que es como que también es difícil frenar. Sí, y se vuelve ya una cosa que te da hasta miedo, porque dices, ¿qué pasa si me voy tres meses de regreso y ya se cayó todo el changarro? Claro. Pero sí, eso sería un golazo, a mí también me encantaría como que coger, por ejemplo, uno de mis sueños es ir así a conocer los templos budísticos y todo esto, capaz de estar ahí unas semanas, conocer de ellos. chéverazos, 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 sacarme en cara, pero sí, eso creo que es. sacas en cara a la fama, déjame sacarte en cara al guito. Creo que eso es algo que me gustaría darme, o sea, pasar un tiempo con ellos, así como que conocer esa parte de mí que no sé cómo llegar y yo sé que posiblemente esas personas sí te pueden, o sea, te presento a tu otra parte así loquísimo. Wow. Eso creo que sería. Imagínense lo triste que sería que no logremos de esas cosas. No, hay que lograr, para eso se tiene que trabajar. Y trabajar de otra forma, sabes, porque con propósito y con y con una mecánica que te permita alejarte de los negocios, porque una de las cosas buenas del trabajo que voy a hacer ahora en Inglaterra es que esto se hace en un castillo y es y estás interno ahí. Entonces yo si voy a desaparecer, desaparecer y claro, tengo mis redes armadas para que sigan comunicando mientras yo no estoy. Si voy a hacerme por ahí unos videítos, pero, pero tengo que dejar negocios sucediendo o tener suficientes reservas económicas para aguantar cinco meses de mi vida ya más los gastos que tengo acá, pero o sea, te obliga a veces porque en serio allá no voy a estar así metiéndome a un zoom a venderle una charla. Claro, una fábrica de cajas. Vas a aprender, pero es también una madurez, no de haber sabido que capitalizar y ahorrar para lograr este propósito tuyo, que muchas veces dejamos de lado y es una cosa que a mí también al principio me costó mucho y es como cuando hay dinero te gastas y es difícil llegar a esa mecánica de decir no, pero por más que exista abundancia ahora, si quiero tener un sueño en el futuro, tengo que ser estratégico con cómo ahorro o gasto o invierto para lograr ese tipo. Pero va un poco también. Ahí es donde justamente entra esta esta lucha interna, porque a veces es como que ok, pensamos en el futuro, pensamos, pero qué tal que no hay futuro? Es que claro, es un equilibrio también de vivir el día. Claro, porque a veces también es como que guardamos para lo que viene, para lo que viene, pero nadie tiene comprado nada. Entonces eso es bien. La vida es bien difícil de entender. Y bueno, para ir terminando ya para para terminar este episodio, cuál es un último mensaje que le darías a la gente? Creo que nos ha dado un montón de información súper chévere, un lado y una perspectiva diferente y súper esperanzadora y de alguna forma un ejemplo para todos. Gracias, pero para dejar el podcast ya para terminar, cuál sería un mensaje que quisieras dar a la gente? Que no vean noticias, que no se contaminen de lo patético e infernal que parece el mundo, el planeta. Hay muchísima bondad en la sociedad que no estamos viendo porque no nos dejan verla y eso incluye a la música. O sea, busquen música que les toque el alma y no el cuerpo y también el cuerpo de vez en cuando. Pero les diría tengan cuidado de qué meten a su mente y si tienen cuidado con eso, si saben qué meter a su mente, van a tener la capacidad de soñar en un futuro. Y lo único que importa amigos es cumplir sueños y disfrutar el camino a cumplir esos sueños, ni siquiera alcanzarlos porque cuando uno ya alcanza un sueño, no sé qué hacer. Si uno debe haber pasado años y alcanzar es eso, se acabó. Claro, es como el perro cuando coge el hueso y ya coge el hueso, ya va a enterrar. Y eso es el camino, la felicidad. Y esta es una definición de este señor Ronald Javar. dice la felicidad es tener una meta clara y caminando a esa meta, sortear las barreras que te van a aparecer en el camino. Y esas barreras y sortearlas, esa es la felicidad. ¿Ves? O sea, yo hoy tengo que, o sea, gracias a Dios estoy aquí, ¿ves? Estoy, me han dado mis amigos la posibilidad de comunicarme con más gente. Esa, esa es un, o sea, que yo no pueda comunicarme con la sociedad es una barrera. ¿Cómo lo logro? Bueno, a través de estos espacios. Entonces, esto es la felicidad. Este, este exacto momento donde puedo cumplir mi meta de comunicarme con la gente y ayudarlos con contenidos a través de la audiencia, además de, del dojo. Entonces, esto fue. Y si es que llego algún día a ser presidente, eso no va a ser la felicidad. La felicidad va a ser el día de hoy. Porque es verdad, una de las cosas que nos mostró la pandemia es, no hay mañana, el mañana es una ilusión. La gente, hay gente que se fue así. La semana pasada estuve con una chica reunido en una universidad. Hoy la chica está en terapia intensiva. Le dio un derrame cerebral y no se hizo lo que se tenía. O sea, se acabó ese juego, ese negocio, lo que sea que iba a pasar. Entonces vivirlo así, vivirlo porque todos tenemos la vida bastante limitada y sería bueno saber la fecha de caducidad de cada uno de nosotros. Claro, pero no. O no. No, Dios quisiera saber. Es más, yo digo, ojalá me vaya tipo 74 años que todavía puedo orinar bien, ir al baño. No dependo de nadie. Sí, y ojalá me parecería un buen recorrido, ¿ves? Porque, porque uno, uno no puede irse de la vida como un mediocre. Uno, uno tiene que irse de la vida orgulloso de quién fue y eso no va a ser, ah, en 40 años voy a sentirme un campeón. O sea, si no te sientes un campeón hoy contigo mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tu sociedad, con tu país, puta, algo está mal. Entonces vive de tal forma que puedas sentirte un campeón contigo mismo y con la vida, porque puede ser que te toque la mortaja hoy y está bien. Así fue diseñado el juego. Eso les diría, que no dejen para mañana el sentirse bien consigo mismos. Qué increíble, o sea, conocer esta faceta tuya nueva, realmente parte de la música, me parece genial que la gente incluso pueda ver que, estás viendo la vida ya de una forma completamente diferente. Se nos queda un poco corto, no el episodio. Hay que invitarte de nuevo de ley. Hay muchas cosas para, para conversar, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por esto. A todas las personas, obviamente, pues que conocieron esta nueva faceta tuya, pues igual que se comuniquen contigo, porque yo sé que puedes ayudar a muchas personas a verla. Yo siento que ahí sí fue como que nos diste ahí unas, unos tips de ver el mundo completamente diferente y gracias por eso. Así que bueno, este capítulo del dodo con Fausto ha sido algo increíble. No se olviden de suscribirse, de comentar. Acá abajo están las redes y también si les interesa lo que está haciendo Fausto actualmente, pues se comunican por ahí. Igual ahí nos escriben. Cuídense mucho. Gracias Fausto. Muchas gracias por venir. Un abrazo.